muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver primero bueno vamos a ver varias cosas primero vamos a ver lo que han metido en la actualización vamos a ver el pase de temporada en este primer vídeo y en el siguiente vídeo vamos a ver el nuevo mapa vale vamos a hacer una partida el nuevo mapa vamos a ver el nuevo mapa que no es nuevo realmente es antiguo y no sé si pain está ya metido de metido de primera si estuviera pain en el siguiente vídeo es método pain y terminal vamos a echarle un vistacillo vale vamos a ver qué hay por ahí vamos a ver si han metido ya pain o pain se meterá más adelante vamos a ver un poco ahora la escena principal a el vídeo de presentación yo ya he comprado el pase vale porque no he podido grabarlo antes porque estoy trabajando pero si he podido ver ya cositas vale y yo creo que esta season esta temporada que si os habéis fijado mucho si jugáis a puj y mobile es igual que puj y mobile se llama jungla y aquí se llama jungle o hand cacería se van pisando un poquito las informaciones vale calo duty de hand ahí está mara llega terminal grinch que va a venir en una ruleta vaya skin guapas la de la xp 50 es brutal calo duty season 10 de hand para mí este año se la están sacando y se la han sacado como calo duty mobile que os digo ahí está vamos a ver el pase vamos a ver el pase de temporada como siempre vale vamos a base de batalla a carlos la rp de carnívoros mara que ya está en el primer en el nivel 1 nada más que se compra la rp de mona es la gks que a mí me gusta mucho y esa y ese se va a venir el bate royal o cruz rider y la xpr 50 aracni con el epic char con el char brú tal fucking brutal temporada 10 la cacería hand pase de batalla aquí tenemos a los cuatro a los cuatro personas que se pueden conseguir aquí tenemos las cinco skin que se pueden conseguir aquí tenemos las cinco skin que se vienen es decir para mí la gs x y la franco son las más bestias porque de hecho es lo que yo más utilizo aquí tenemos el 50 pero vamos a verlo todo vamos a ver el pase de batalla completo yo ya lo he comprado y en el nivel número 1 en cuanto lo compras ya tiene a mara ya tienes la gks xion que está bastante guapa a mí la gks me gusta mucho eh aquí tenemos el icono de mara y aquí tenemos el amuleto el char que se va a venir a la franco en cuanto la consiga vamos a ir viendo cosas interesantes ahora mismo vale las esquinas van a ser siempre las mismas como siempre el play de tigre y pues van a ser así para todas vamos a ir a lo importante vale 170 carlos de tipo en el nivel 2 en el nivel 4 ya tenemos la lk 24 forest floor suelo de suelo de bosque o de suelo de bosque se llamaría vamos a ver esto no vale para nada carlos de tipo en 30 en el nivel 7 una calcomanía bloodline vale no me mola nada no es algo que no que es irrelevante como tal vale vamos a descargar eso también es irrelevante la icr 1 bloodline si es guapa si está chulilla está bastante fresca vamos a seguir el nivel número 12 ya tenemos aquí outrider que a mí me parece está mejor incluso que mara como skin guapa en plan llamada atención y aquí en el nivel 14 en cuanto consiga el nivelador la nueva la nueva clase o la nueva habilidad de la nueva habilidad en este caso se llamaría no sé en español cómo se llama la nueva en la nueva no es racha tío porque no es racha es una habilidad vale habilidad de operador creo que se suelen llamar en español joder vale pues en cuanto la consiga vídeo que te traigo para ver qué tal si merece la pena no merece la pena y tenemos una mochilita de guapa con un oso y un cuchillo seguimos en el nivel 19 bueno nada relevante en el nivel 20 ya empieza a llegar la rp de carnívoros no está nada mal se ve bastante bien no con mi careto aquí puesto vale nivel 21 libre para todo el mundo la eco creo que es efectivamente este es un arma nueva voy a verlo el otro día hice mi primera mi primera arma dorada vale porque tampoco estoy full armas doradas estoy intentando conseguir leyenda pero no me busca partidas y demás pero si voy a intentar conseguir las las doradas de todos los subfusiles primero vale me voy a empeñar en conseguirlas todas y por supuesto voy a traer un arma con cada una de las armas legendarias que vaya consiguiendo y tengo que traeros un vídeo con la kn reventando que el otro día en el 10 contra 10 de shipment me saqué dos nucleares en una misma partida la pena que bueno que no lo estaba grabando como tal vale aquí tenemos la art y 50 blood line no me mola mucho vale será que ya ya tengo en mente la franco aquella nivel 30 lk 24 black black no bad wood bosque hondo no bosque profundo o algo así esta está muy guapa es una clase creada y tiene muy buena pinta hay que probarla hay que probarla vale aquí tenemos aquí tenemos la hs 0 405 forest flur suelo de bosque en el nivel 35 makaroff que no me gusta más la primera la que hemos visto primero aquí tenemos una forest assault tenemos una una tarjeta de visita y el nivel 40 yo creo que para mí es la que más me gusta la que más estaba deseando la xpr 50 vale es un modelo ya hecho y todo brutal aquí le cuelga la arañita el char y es la fucking fucking shit vale forest flur 90 grados de tipo y en el 42 un aerosol aquí tenemos un amuleto no sé para qué te ponen eso y la verdad me parece me parece algo absurdo vale aquí tenemos un gesto joder tío que malo compadre no me mola nada vale la hs 40 y ahora ya tenemos el 50 tenemos la eco demon age con los ojos de demonio por eso se llama así por eso se llama así ahora acabo de pillarlo ja y aquí tenemos esta si me parece muy guapa en el nivel 50 aquí tenemos una tarjeta de visita guapísima este me lo voy a poner sí o sí porque es muy guapo y nada más vamos a terminar de ver vale por aquí hemos visto hemos visto el pase de batalla esto se está descargando todo sí señor descárgate por favor vamos a ver los eventos que entran vale en eventos de temporada no primero vamos a ver los destacados que tenemos ah han metido dos han metido uno nuevo ahora yo esta mañana cuando entré no había no había vale cuartel general el nuevo modo de juego vale pues esto lo voy a explicar esto lo vamos a ver después vale esto lo vemos después pero si vamos a ver el pase de temporada en el que hay que hacer la bay 15 mata la 10 con la cordite la bay 15 con escopeta en fin bastante fácil ahora que está el modo 10 contra 10 creo que sigue todavía el modo 10 contra 10 activo estos son desafíos del battle royal vale lanzate recoger armas personalizadas un desafío de battle royal y mejora tu habilidad como apoyo de combate actitud de operador vale simplemente bueno se llama efectivamente actitud de operador esto se irá haciendo con las partidas sin más vamos a ver qué tenemos aquí lo que podemos conseguir vale podemos conseguir a par ranger vale si veis que no está descargado es porque no me estaba yendo el emulador de mierda de call of duty móvil oficial y me he tenido que bajar el blue stack si queréis saber cuál es me lo ponéis en los comentarios y yo os dejo un link para que podáis descargarlo y vamos a ver qué modos han puesto vale han puesto ya modo cuartel general han puesto terminal un puesto terminal jesús vamos a ver qué más han puesto terminal y creo que no han puesto creo que no han puesto pain todavía no 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 han puesto pain no han puesto pain todavía entrará más adelante lo más seguro no si tiene pinta de que entrará más adelante y parece que han quitado shipmen 10 contra 10 así que bueno yo creo que podemos hacer un cuartel general por si queréis hacer las cosas rápidas a mí la verdad que me gustaba bastante bastante más shipmen para poder hacerlas para poder conseguir las armas doradas pero parece que no está por aquí que no está por aquí shipmen así que bueno en la próxima en el próximo vídeo os voy a traer una partida en cuartel general una partida en terminal viendo los eventos y nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo atentos porque se vienen bastantes vídeos de carlos de último baile con las armas doradas también que he ido consiguiendo y bueno lo dicho muchísimas gracias a todos gracias por el apoyo que les tiran al canal y adiós y y y y y y y